La Iglesia Metodista Unida 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 Crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años, el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que suben tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder en sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provea este ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recoja el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdalo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y dijo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y se lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de hino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo hizo, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. El Señor añada bendiciones a su palabra. Amén. Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. El sermón, el mensaje de esta mañana, está basado en la lectura que mi hermana Verónica acaba de compartir con nosotros. Solo quiero hacer referencia al verso 40, a la primera declaración que hace Faraón. La primera parte de ese verso dice, tú estarás sobre mi casa. Tú estarás sobre mi casa. Y ese es el título del sermón. Hemos estado hablando de José todo este tiempo, ¿verdad? Hemos visto sus... Algunos podríamos decir sus desgracias. Podríamos decir sus desgracias, sus tristezas. Aunque si nosotros estamos en esas circunstancias que ha estado viviendo José, para nosotros serían desgracia tras desgracia y tristeza tras tristeza. Pero cuando vemos en las Escrituras, nos profundizamos y empezamos a ver la actitud, el carácter y la manera en que José está viviendo o lo está recibiendo, vemos algo diferente. Cada situación, cada adversidad, cada oposición, José la torna en algo como una situación de aprendizaje y de edificación. Está en situaciones difíciles. Ha sido vendido por su hermano. Pero en lugar de sentirse una víctima y estarse lamentando y estar viviendo amargado y peleando con toda la gente de su alrededor, él se mantiene firme, buscando lo mejor de la situación y dándole siempre la gloria, la honra y la exaltación a Dios. Después es vendido como un esclavo y llega a la casa de Potifar, donde tiene que servir después de estar allá, de ser uno de los hijos de un hombre prominente, un hombre rico, ahora es un esclavo. Pero en lugar de estar ahí bataleando, lamentándose, sintiéndose víctima y haciendo las cosas que no caigan y peleando con todo el mundo, hace lo mejor posible del tiempo donde está. Y se convierte en un buen servidor y expuesto bajo responsabilidad de toda la casa de Potifar. Un esclavo que en otra hora de otro pudiera haber dicho o pudiera haber estado viviendo una vida amargada, peleando con los demás esclavos, siendo rebeldes y quejándose y haciendo las cosas a media. Pero no José. Después de eso nos vemos que él se ha acusado falsamente y ha enviado a la cárcel. Estrado y ahora encarcelado. Y quizás otro, quizás en nuestro tiempo, algunos de nosotros nos hubiéramos sentado aquí y estar hablando de nuestras desgracias. Estar hablando de la gente y estar peleando con la gente, llenándonos de amargura porque la manera en que nos tratan. Pero no así José. José continúa alabando a Dios, continúa exaltando a Dios y continúa viendo qué es lo que Dios está haciendo en su vida a través de esas cosas, pero también continúa con la esperanza de que prontamente, en algún momento, Dios va a coordinar, Dios va a cambiar, Dios va a transformar su situación. Así que para José las situaciones y adversidades de la vida son formas de aprendizaje, de crecimiento, de edificación y de una búsqueda de cómo hacerlo mejor y cómo sacarlo mejor de la situación y del momento en el que él está viviendo. A nosotros nos parecería que José ha sido abandonado por Dios. Nos parecería como que Dios se olvidó y que Dios no está haciendo nada en la vida de José. Pero cuando llegamos al capítulo 40 descubrimos algo, digo, el capítulo 41 descubrimos algo diferente. Parece ser que en algunas situaciones y también en nuestras situaciones pareciera ser que Dios no está obrando y que Dios está ausente. Pero quiero dejarles saber, cuando nosotros vemos la historia y la vida de José, nos damos cuenta de que aunque Dios no esté presente en la escena, Dios está trabajando y Dios está haciendo su perfecta voluntad. Dios está edificando, Dios está construyendo la vida de su hijo, la vida de aquel hombre que será una gran bendición para otras personas y aún para sus propios familiares. El hombre que va a ser el salvador de su propia familia. Y en todo este tiempo Dios lo ha estado llevando al lugar correcto, al lugar exacto y lo ha estado formando y educándolo. Gracias a Dios que José ha sido obediente con el Señor. La pregunta es, ¿sonos obedientes nosotros a Dios? José ha mantenido su paciencia y ha mantenido su fe en todos estos momentos y en todas estas circunstancias. Ha mantenido la cordura, ha mantenido su carácter, ha mantenido su personalidad piadosa en medio de todas estas circunstancias y se ha mantenido fiel a Dios y se ha mantenido fiel a Dios. Destrameznos, dice la palabra de Dios, que no pecaría contra Dios. José no pecaría contra Dios, se mantendría firme, fiel a Dios. Hay tres cosas que nosotros encontramos aquí en este capítulo 41. Primero nosotros descubrimos ahora la providencia de Dios o el cuidado de Dios o el obrar de Dios en medio de esa circunstancia donde creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Probablemente somos nosotros los que por las circunstancias y adversidades o los obstáculos o por la falta de éxito en lo que nosotros buscamos, como que nosotros pensamos que Dios no está presente y Dios no está orando en nuestra vida. Quizás está más presente de lo que nosotros creemos y que también esas adversidades que nosotros encontramos, esos obstáculos y esos no que encontramos son parte del poder de Dios. Son parte de lo que Dios está haciendo en transformarnos, en cambiarnos. Recuerde algo muy importante. Nosotros no hemos sido llamados para ganar el cielo. El propósito nuestro a donde estar aquí no es para ganar la salvación. El propósito de nosotros aquí, el objetivo, es para que seamos a la medida y la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace en nosotros, el quitar y el poner, el no y el sí en nuestra vida, tiene la finalidad de moldearnos nuestra vida. Y Dios algunas veces nos va a llevar a que nos encontremos contra paredes. Algunas veces nos va a llevar a que nosotros tropecemos en alguna piedra para ver si hemos aprendido la lección. Porque a veces tenemos que pasar un tropiezo tras otro tropiezo tras otro tropiezo. Es que entendemos y decimos, ah Dios, esto es lo que estás enseñándome. Ah Dios, esto es lo que debo de cambiar en mi vida. Pero nosotros, como buenos hombres, porque no voy a decir las mujeres, no hacen eso. Imagino yo, los hombres si lo hacemos, cuando de repente nos peleamos, ahí nos ponemos con la pared y decimos, a pegarle cuño a la pared. ¿Verdad? Como que si la pared se va a golpear, la pared nos va a decir por allá, ay no me pegues. Después salimos todos desarmados de nuestros dedos y quejándonos y poniéndonos benditas ahí, porque nos desquitamos el coraje. Pero Dios nos está diciendo, espera, desaparezca, no es para que la le estés pegando, la agarramos a cabezazos, ¿no? Y ahí andamos después con dolores de cabeza. Y encontramos una piedra o nos tropezamos, nos tropezamos con alguna mesa y salimos ahí, pero en lugar de sobarnos, le pegamos otra patada. Aún así, nosotros, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, hacemos esas ridiculeces y hacemos esas cosas necias que no ayudan en lugar de decirnos, Dios, gracias, ya me di cuenta que debo tener más cuidado que allá hay una pared. Dios, ya me di cuenta que debo de encender la luz cuando levantarme en la noche, porque hay cosas que dejé que se me olvidó donde las dejé. ¿Me explico? Son llamados de Dios, son formas de Dios que está modificándonos. Aún tiene que ver con nuestra interacción con las personas. Por ahí tenemos a una persona que como parece una montera que está todo el tiempo ahí, sacándonos de eso, de las incomodidades, sacándonos de ese coraje dentro. Y Dios, pero después se nos ha olvidado que hace una semana le dijimos, señores, enséñame a tener paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Y Dios nos dice, bueno, estoy edificando la paciencia. ¿Verdad? Cuando nos encontramos con personas que son difíciles y decimos, es que le hemos hablado, cantamos aquí, ¿verdad? Aquí cantamos, ¿verdad? Cantamos, Dios, dame amor, Dios, Dios es amor. Y después Dios nos pone a alguien que, que es difícil de tragar ese trago, ¿no? Y dice, bueno, no me pidiste amor, vuéltalo, ama, practica, ejercita eso. ¿Verdad? Dicimos, Dios, damos paz. Y Dios nos da paz y de repente encontramos un conflicto, una lucha. Y decimos, Dios, te dije paz, claro, ya la paz la tiene. ¿Verdad? Practica la paz. ¿Me explico? Eso es y eso es lo que nosotros encontramos en José. Si vamos a emprender algo de la vida de José, es que en medio de las dificultades, él continuó alabando a Dios. Y mira, ahorita vamos a ver en el capítulo 41, que de repente llega y lo manda a traer el faraón. Y en lugar de decirle al copero, cuando el faraón lo entrevista y le dice, y le pregunta si le puede ayudar, en lugar de decirle al faraón, espérate, faraón, y se va a dar el copero, ¿por qué te trataste tanto? No hace eso, sino con lo que dice, es Dios el que te ha dado los sueños, es Dios el que lo va a interpretar. A cada momento está alabando a Dios, está dando la gloria a Dios, está honrando a Dios. O sea, lo que estamos encontrando es de un hombre que está lleno de paz, de gozo, un hombre que está lleno de la presencia de Dios y que porque está lleno de la presencia de Dios puede responder de esa manera. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿Estamos llenos de la presencia de Dios? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces como José va a haber paz en nuestra vida, va a salir paz de nosotros, va a salir gozo, va a salir paciencia. ¿Me explico? Algo está fallando con el micrófono. Va a salir esa tranquilidad en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Dependiendo de qué estemos llenos, que es lo que está gobernando nuestras vidas. Y dentro de la vida de José, Dios estaba gobernando. Y lo que salía de su interior era piedad, el carácter piadoso para hablar y glorificar a Dios. Así que lo primero que nosotros encontramos y vemos en el capítulo 41 es la respuesta de Dios y que ahora José puede estar viendo y puede ver y puede entender que Dios no lo ha abandonado. Dios no se ha olvidado de él, que Dios ha estado, ha estado obrando a través de todo este tiempo, que Dios ha estado presente en su vida. Y que las cosas que él sufrió tenía propósito. Lo primero es el retraso. Porque cuando el copero salió, quizás lo primero que José dijo, porque recuerden, José dijo, cuando haya sido liberado, recuérdate de mí y también intercede para que puedan liberarme. Pasaron dos años. Dos años que José puede haber estado cada vez que llegaba a la puerta, de haber llegado de la puerta a la prisión o que escuchaba que llegaba alguien de visita a ver si era el que lo iba a liberar. Pero dos años. Pero ese retraso tuvo propósito de Dios. Porque a través de eso, también José continuó aprendiendo lo que es la paciencia y también la dependencia. Porque cuando nosotros ya nos desesperamos, tomamos el control de las cosas. Y es como hacemos de broma eso, ¿no? Cuando tendremos a alguna persona pesada al lado nuestro, le decimos, Señor, llévatela o te lo envío. ¿Me explico? Entonces llega, ya tomamos control, queremos tomar control. Decimos a Dios, salte a un lado porque ahora soy yo. Paciencia es cuando esperamos en Dios y dependencia es cuando doblamos las rodillas delante de Dios, decimos, Dios, tú eres el que tienes el control de todo esto. Tú sabes la razón por la cual esta piedra en el zapato, pero todavía está ahí. ¿Me explico? Porque Dios está haciendo algo en nuestra vida. Nosotros siempre pensamos en lo que es de aquí para allá, pero nunca vemos hacia adentro para ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. que es lo que Dios nos está enseñando, que es lo que Dios nos está queriendo hacer y va a hacer en cada uno de nosotros. Y eso es lo que José entendió. Dios está en control. Él siguió haciendo en ese momento en la cárcel, él siguió haciendo lo mejor. Siguió siendo el servidor más excelente y fue puesto como un segundo dentro de la cárcel. Él era encargado de todos los asuntos de la cárcel. No tenía que hacer las cosas más feas de que hacían los demás presos, porque él era tan dedicado a su trabajo y lo hacía con excelencia que el que encontraba y Dios ponía gracia en sus jefes. Lo encontramos cuando estaba en la casa de Potifar y lo encontramos ahorita en la cárcel también haciendo lo mejor. Nada de estar boicoteando lo que Dios estaba haciendo en su vida. Así que lo que encontramos en él, que esa espera tuvo propósito de Dios. Era Dios obrando en su vida. Sí, hermano y hermana, las cosas que no recibes todavía tienen propósito de Dios en tu vida. Hay algo que Dios está haciendo y puede que que usted esté queriendo acelerar la situación, quiere cambiar y te ha obsesionado por algo cuando es de entender y esperar el tiempo de Dios. Dios es esto y si es eso porque Dios lo ha confirmado es el tiempo de Dios. Dios puede que esté esperando y dando tiempo la paciencia porque Dios nos está enseñando paciencia y dependencia. Dependemos de Dios cuando decimos tú eres Señor tú eres mi Dios ¿en realidad es el Señor de nuestra vida? ¿O continuamos nosotros teniendo control o continuamos siendo como son las esposas cuando van al lado del esposo cuando el esposo va manejando? ¿Ustedes las han visto? ¿No verdad? Usted va a... solo le falta decirle quítate que manejo yo y algunos lo dicen ¿verdad? Porque hay algunas veces y así vamos con Dios Dios va dirigiéndonos y nosotros queriéndole cambiarle la dirección a Dios pero siempre es fructuoso porque Dios es el que va en control y querramos lo querramos eventualmente Dios nos va a llevar al lugar que Dios ha propuesto y ha destinado para nosotros el asunto es cómo vamos a llegar vamos a llegar en paz o vamos a llegar todos golpeados y aromeados y arrastrados porque ya sea aromeados y arrastrados Dios los va a llevar a donde Él quiere así que ¿cómo quiere llegar? ¿con tranquilidad con gozo con alegría disfrutando el camino y sacando lo mejor de la vida o amargura tras amargura y golpe tras golpe José entendió que el retraso era parte del propósito de Dios también fue a través de los sueños que tuvo el faraón fue un propósito de Dios también porque de repente el faraón tuvo un sueño el faraón tuvo un sueño y inmediatamente buscó a todos sus sabios y ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar su sueño y que a ver nadie pudo interpretar su sueño y el faraón desesperado angustiado dice la palabra de Dios y al verlo el copero que recuerda el copero era el mayordomo en el que estaba al lado de él y escuchaba de todo al ver la angustia se le acordó entonces dice que se acordó y hasta le dice me acuerdo de un mal me arrepiento básicamente está diciendo eso me arrepiento del mal que hice porque hice una promesa y no la cumplí pero en ese momento en el momento de Dios era importante el recordarse porque era el momento en que Dios estaba orando porque tenía que ser ese momento y esa situación para que el faraón pudiera apreciar lo que Dios iba a hacer a través de José así que le explico en el tiempo de Dios no es antes no es después en la forma de Dios no es la forma nuestra es la forma de Dios y el obrar de Dios y entonces el copero le dice mira cuando yo estuve en la cárcel y que yo estaba enojado conmigo recuerdo de un copero de alguien que me dijo un prisionero que estaba ahí gracias hermano un prisionero que estaba ahí en la cárcel y yo tuve un sueño y él me interpretó el sueño y lo que él me interpretó y me dijo así sucedió entonces inmediatamente fueron y fueron a liberar a José también fue la providencia de Dios la mano de Dios obrando no había nadie más Dios impidió que los egipcios pudieran disefrar el sueño el único que podía y tenía la esperanza de hacerlo era José y fueron a traer inmediatamente a José y a José estuvo frente a Faraón ahora cuando Faraón lo consultó José no llegó como el experto como haríamos nosotros ¿no? o no yo si puedo hacerlo y cuando alguien nos dice algo ay no ay no yo sé yo sé o sea como que dice cae que no tienes que decir pero yo lo sé y si lo sabes porque no lo haces porque no lo has hecho ¿no? José entonces llega delante de Faraón y dice tú bien sueño y José no llega ni el experto ni el que sabe los sueños aunque ha interpretado sueños recuerden es alguien que Dios ha utilizado que Dios le ha dado sueños y le ha dado interpretación de sueños porque una cosa es tener sueños y pesadillas ¿no? porque algunas veces no pesadillas pero la otra cosa es interpretación de esos sueños el saber no solamente que tuve un sueño y que me levanté muy emocionado muy angustiado pero que es lo que Dios me dijo a través de ese sueño que es lo que cuál es el discernimiento de ello y entonces José cuando llega delante de Faraón no llega hablando de que yo sé sino que le dice mira el Dios dice lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón verso 25 Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer mire ves tres veces lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla cada momento él está reconociendo y está exaltando y está glorificando a Dios cada acción que está haciendo no se la está atribuyendo a él y a sus habilidades y al conocimiento científico que él tiene él lo que lo atribuye es a Dios y no es un atribuirse de decir de decirle así por salir del paso como algunas veces nosotros decimos no a Dios sea la gloria pero lo decimos como por por ponerle el sello ahí de Dios ¿no? para acreditarlo no, no, no es algo que sale de su devoción con Dios de su dependencia a Dios y él dice de Dios es la interpretación es Dios el que está obrando el que está obrando en tu vida es Dios el que te va a dar la interpretación porque de Dios son las interpretaciones de los sueños porque es Dios el que te ha dado el sueño está glorificando a Dios no se está dando él esa este créditos dice está actuando con altanería porque también cuando nosotros venimos y queremos encontrar y asegurar aquello que hemos perdido hablamos de nuestra grandeza ¿no? que yo soy aquí que yo era allá que yo tengo este título que yo tengo esto otro para impresionar a la gente para que nos mantengan y podamos recibir lo que nosotros queremos no José era un hombre humilde hombre humilde que dependía de Dios y que su vida completa estaba dedicada para honrar y para glorificar a Dios para darle a gloria a Dios para para exaltar a Dios de José podemos aprender y debemos de aprender miren es un hombre que viene de batallas de de cosas injustas aún el haber sido acusado injustamente y enviado y enviado a la cárcel él pudo haber sido una persona amargada y haber estado peleando y decir es que estoy peleando mis derechos llega adelante el faraón y le dice es Dios el que lo va a hacer es Dios el que está orando en tu vida es Dios el que está dirigiendo tu vida es Dios el que tiene un plan para ti es Dios el que está presente en tu vida eventualmente es el mismo faraón influye tanto que eso es parte de lo que Dios busca de nosotros él está tan presente o su mensaje de José llega a impactar tanto a faraón que el mismo el mismo faraón el que el que también exalta a Dios dice el hijo faraón a José verso 39 pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como pues Dios el mismo faraón ahora está exaltando al Dios de José esa es la finalidad de hermanos y hermanas no es que nosotros nos salgamos con la nuestra no es que la gente nos admire a nosotros no es que la gente nos dé créditos a nosotros no es que nosotros nos mantengamos con el cuello en alto frente a las situaciones de la vida es que la gente que nos ve propósito es que la gente que nos ve pueda reconocer a Dios en nosotros y pueda sentirse motivada y motivada para darle gracias y poder glorificar al Dios que nosotros adoramos esa es la finalidad hemos perdido todo eso ahora queremos que a nosotros como predicadores nosotros como cristianos la gente nos mira oh no hay nadie como él excelente persona excelente persona que modelo de persona que modelo que ejemplo de éxito que valiente y hablamos de las personas y las personas prefieren alejarse de Dios pero nosotros orgullosos porque hablaron bien de nosotros ¿verdad? eso no es lo que la Biblia nos enseña no es lo que José nos enseña ves tras ves recuerden todo ahora en la cárcel están buscando más adelante también sus hermanos y el mismo va a decir miren todas estas cosas que atravesé es porque era parte del propósito de Dios en mi vida y en nuestras en nuestras vidas eso es lo que está haciendo eso es lo que nos enseña la vida de José está exaltando y glorificando a Dios y como resultado de ello aquella gente que son testigas de su testimonio también testifican de Dios y de las obras y de las obras las obras de Dios esa era la tarea esa era la profesión de la vida de José no estar viviendo de queja en queja y sufrimiento en sufrimiento es aprovechar las circunstancias y las dificultades de la vida para aprender y para glorificar a Dios para exaltar a Dios en cada momento esperando la revelación del propósito final de Dios en la vida de José y José después de que comparte el sueño que escucha el sueño y que Dios le da la revelación entonces también dice y no habla de este es mi plan sino que también habla de que Dios le está dando un plan para hacerlo y le dice José a Faraón en el verso 32 la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo por lo tanto provease ahora Faraón un varón prudente y sabio y comienza a decirle el plan lo primero que tiene que hacer es conseguir a un hombre sabio prudente para ponerlo como administrador prudente prudente es que no sea desesperado tenga control de su carácter de su temperamento que eso lo que es prudente una persona prudente es una persona que tiene control de sus emociones porque a veces sabemos nosotros que nos descontrolamos y después andamos teniendo pedir disculpas pedir perdón porque agarramos un martín y pusimos a poner clavos y después hay que sacarlos de nuevo porque porque en un momento de ira en un momento de enojo dijimos un montón de cosas hicimos tanto daño no, no es eso prudente es una persona que tiene control de sus emociones prudente es una persona que tiene control de sus pensamientos por eso el apóstol Pablo habla y dice que sujetemos nuestros pensamientos y nuestras emociones al señorío de Jesucristo y eso es lo que están diciendo ahora prudente que no se deje guiar por las emociones del momento que sepan lo que está haciendo que sea sabio y después dice póngalo sobre la tierra como gobernador sobre la tierra no solamente de encontrar un hombre sabio que sea tu consejero no, un hombre sabio inteligente y póngalo sobre la tierra que gobierne la tierra y también dice pon gobernadores sobre la tierra diferente una estructura después dice quinte la tierra o sea guarden el 20% de todo lo que se produzca en esos 7 años de abundancia tenían que guardar en los graneros públicos el 20% de todo de todo ello y para que cuando bueno haya la escasez tengan suficientes alimentos y dice para también para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo no solamente apartar el 20% hacer graneros y guardarlos eso es todo lo que está aconsejando el plan del plan de José y eso es lo que el Señor puso en su corazón y él lo compartió con Faradón y entonces nos encontramos con la tercera enseñanza la promoción de José de la prisión al palacio no lo buscó es Dios obrando en su vida Dios es el que recompensa Dios es el que bendice Dios es el que exalta al que se humilla Dios es el que exalta al que se humilla Dios es el que levanta al caído Dios es el que levanta y exalta al humilde nuestra tarea hermano es descansar en Dios depender de Dios es Dios el que pelea nuestras batallas es Dios el que nos defiende no es nuestra la guerra es de Dios cuando nosotros hacemos a un lado al Dios al capitán o el general al ángel del ejército de Jehová cuando lo hacemos a un lado entonces causamos destrozos a nuestra propia vida probablemente que si causemos destrozos en el enemigo pero también causamos destrozos a nuestra vida y también en el camino destrozamos inocentes pero cuando nosotros descansamos en Dios lo que Dios va orando lo va haciendo pacientemente y eventualmente Dios cambia y transforma nuestra situación lo sacó de la prisión y lo puso en el en el en el palacio obtuvo una nueva una nueva posición y no había hombre tan sabio en Egipto como lo era José para desarrollar el plan y eso es lo que el faraón lo que el faraón dice dice y dijo faraón verso 39 dijo faraón a José pues pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú pudo ver la paciencia la entrega a Dios eventualmente aquellos que están alrededor notaron José no anduvo exaltándose ni anduvo fanfarroneando de todo lo que podía hacer José simplemente adoró a Dios e hizo con excelencia lo que tenía que hacer con excelencia no a concaida con excelencia hacerlo mejor en lo poco o en mucho que sea nuestra nuestra responsabilidad y a José no solamente se le cambió de prisión a palacio también se le dio un nuevo un nuevo poder José recibió todos los emblemas de autoridad y se le colocó en el segundo cargo justo detrás de faraón después de ser un esclavo después de estar a punto de morir Dios lo fue llevando a mí me impresiona a mí me no sé me emociono cuando leo la historia de José cuando lo veo y todo lo que ha ido ocurriendo y cómo Dios lo ha ido rescatando y probablemente pensamos ya ahora Dios lo va a sacar y lo va a transformar pero no le viene aún en su misma situación no está de gracia más pero él sigue alabando a Dios sigue haciéndolo mejor sigue haciéndolo con gozo y con alegría y en el momento oportuno de Dios Dios cambia completamente y lo pone en una posición de alto rango el segundo después de faraón significa que en ausencia del faraón ese esclavo ahora es gobernante ese ese que fue esclavo ahora es el segundo el mando de toda la nación más importante conocida en esa región en el tiempo de José no solamente el más importante sino que también de gran prevencia porque todas las demás naciones de alrededor vendrán a arrodillarse delante de José para pedir favores así aquel que está probablemente siendo perseguido quizás nosotros no aceptamos así digamos no salgo de él porque esto y esto no sabemos cuando es el tiempo de Dios el momento en que Dios va a cambiar el momento en que Dios va a hacerlo va a transformar nuestro mundo pero la pregunta es que estás haciendo mientras tanto estás sentado sentada quejándote lamentándote culpando a otros diciendo si este no existiera si este no estuviera si esta prisión donde me encuentro no existiera yo podría ser diferente podría ser muchas más cosas antes de pensar en las muchas cosas porque no piensas en lo del momento donde estás ahorita y haces eso que estás haciendo con excelencia y porque no lo haces de tal manera que cuando lo haces con excelencia quien recibe tu servicio se siente inflado inflamado se siente lleno se siente con ser para decirle a Dios gracias Dios por esto que estás haciendo en mi vida porque de eso es lo que se trata de exaltar y glorificar a Dios y de hacer lo que estamos haciendo con excelencia cuando llegue el momento de estar en el palacio pues hacemos lo que estamos que hacer en el palacio pero mientras estamos en la casa de Potifán hagamos lo mejor con excelencia mientras estamos en la prisión hagamos lo que hacemos con excelencia cuando esperamos el tiempo que el copero venga y se acuerde de nosotros hagamos lo con excelencia de tal manera que Dios sea exaltado y Dios y sea glorificado ahora José tiene nuevas posesiones ahora tiene un anillo y el anillo dice el faraón se quitó su anillo y se lo dio a él el anillo era para dar la autoridad y ahora el faraón dice yo voy a ser el faraón voy a ser el rey pero le está dando el anillo de autoridad a José básicamente lo está aunque le está diciendo que va a ser segundo va a actuar como primero porque nadie ni siquiera el faraón va a agarrar el trigo porque el que tiene el anillo es José el que tenía el anillo servía como sello para autorizar algo y eso es lo que le está dando ahora tiene un anillo el prisionero ahora está en posición de autoridad para dar órdenes Dios exaltando a José y así es como Dios obra en nuestra vida y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros eso es lo que Dios espera también hacer si nosotros nos alineamos con ese plan de Dios pero no solamente eso se recuerdan ha tenido dos túnicas anteriormente la única era la primera fue la túnica que el papá le dio que era la túnica del primogénito pero se la quitaron y la la desgarraron y la lloraron de sangre y la utilizaron como un medio para mentir y engañar al papá después tuvo otra túnica la túnica del esclavo y la túnica del esclavo la esposa de Potifar se lo arrancó y se lo quitó y se quedó con ella ahora estaba sin túnica y ahora el rey le da una túnica una túnica de la realeza de autoridad de prestigio y no solamente eso ahora le dio le quitó las cadenas tuvo la prisión tuvo cadenas de prisión cuando venía de Madian los hermanos lo vendieron allá venía de Canaán a los Madianitas le pusieron las cadenas de prisioneros ahora tiene una cadena no en los hermanos tiene una cadena en el pecho de autoridad de gobierno de prestigio de reverencia y respeto ahora es respetado porque Dios lo ha puesto una mejor posición no el faraón hermanos recuerde quien puso el sueño en el faraón Dios quien mandó el hambre a la tierra Dios mandó esa hambruna para porque porque detrás el está trabajando en un personaje que le está trayendo gloria alabanza y adoración es Dios el que está detrás de todos nuestros éxitos y nuestros llamados fracasos es Dios el que está detrás de nuestro bienestar como también ese malestar en que nos encontramos porque Dios está obrando su perfecta voluntad la pregunta es podemos ser fieles a Dios en medio de todo eso podemos seguir honrando a Dios como dijo el apóstol Pablo en la lectura que leía mi hermana Verónica cuando dices yo sé estar en tristeza en pobreza y en riqueza yo sé lo que están siendo perseguidos es estar libre y todo en todos esos momentos todo lo puede Cristo que me fortalece lo que mamá está diciendo es puedo ser libre y puedo vivir y seguir adorando a Dios cuando estoy en persecución si lo puedo puedo ser libre y puedo adorar a Dios cuando estoy libre y darle la honra a Dios amén cuando tengo hambre puedo seguir honrando a Dios cuando no hay ya son dos días de comer no porque hay ayuno sino porque no hay comida puedo alabar a Dios cuando hay abundancia de comida puedo alabar a Dios o como el rico necio que dice el rico insensato dice alma disfruta tantos granos tienes tanta riqueza goza te disfruta y dice necio viene a pedir tu alma así que Dios lo bendijo ahora Dios ahora no caminaba entre medio las calles con cadenas ahora era un carro donde se transportaba detrás de Faraón y la gente lo honraba la gente lo lo exaltaba Dios ha cambiado la vida de José hay ocasiones para ir concluyendo en que nosotros pensamos que Dios nos ha olvidado hay momentos en los que pensamos que las ruedas de la providencia nos han atropellado y nos han dejado a veces nos sentimos como animales atropellados al lado de la carretera de la vida pero así es como parecen las cosas pero Dios tiene un plan y puede cambiarnos nuestra situación en un instante en un momento Jesús habló a la tormenta mientras los discípulos estaban asustados la tormenta le mandó y que se detuviera y la tormenta se detuvo Jesús se paró a la puerta de la tumba donde estaba Lázaro y le gritó y dijo Lázaro sal fuera y aquel muerto de cuatro días que ya apestaba salió cabiendo con vida hacia la puerta quizás nos sintamos así también nosotros muertos muertos que ya apestamos y Dios nos dice sal fuera y nos está trayendo nuevamente a la vida Jesús habló y dice como el poder de su palabra dijo hágase los cielos y los cielos se hicieron poder de su el poder de su palabra el Señor sabe donde te encuentras el día de hoy Él sabe todo sobre la presión y todo sobre el dolor que puede que estés atravesando Él sabe a lo que te enfrentas y todo lo que has pasado y un día Él te librará en su tiempo de la disclamitud mientras tanto mantente fiel ama al Señor crece donde estés plantado y busca manera de glorificarlo y espera en Dios que Dios les bendiga que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que sean aprobados y aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios vayan en paz y que Dios los continúe bendiciendo amén amén y alabanza ¡Suscríbete!